Lo van a pelar, lo van a pelar, mírenme No, no pelen, eh No, no pelen, eh Poco, poco, poco Poco, poco Poco, poco Lo van a pelar Le van a quitar los pantalones Ya lo mató, ya lo mató Es un frío No, ya esto te van a pelar, hijo Te quitan el pantalón No me trago tranquilo, hijo Pendejo Están tomando aquí Aquí está Josué, miren Echándoselo, nosotros tuvimos que dejar Porque no te dejan ni comer Vale, madre Y va de comer y comer Y mira, y vos allá Trabajando y esto, nada, ¿te ayudamos? No, no se acuerdan No, no se acuerdan Bueno, esto es todo, mi gente Bendiciones, suscríbanse ahí Pescando y pintando Con José Eso es todo Por hoy, de que lo voy a subir este video Para que lo vean, esto es importante Están bromeando, ellos les gusta así bromear y jugar Síganme viendo Esto es todo, la red es fuerte Quique